No, 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 no No, 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 no te me vas No, 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 no No, 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 no Pitti, 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 amore, mi amor Dime che me chiede Oh, 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 oh Apiánate Pitti, 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 dime che sì Regalami tu sonrisa No, 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 no No me trates así No habla más nada si es que te pierdo a ti Vas a dejarme y no comprendo por qué querida Pitti, 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 pitti Qué puedo hacer si estoy enamorado Oh, 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 oh No, 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 no No sé si viviré mi vida sin tu querer Oh, 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 oh Oh, 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 oh